Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Centro Médico de la Universidad Nacional de San Martín, profesionales y equipos de última generación que garantizan tu salud. CPBank, Centro Peruano de Estudios Bancarios Profesionales en Banca y Finanzas. Población de Lamas marchó esta mañana para pedir justicia por niño de cuatro años que fue agredido a pedradas por pandilleros. Llegaron al Poder Judicial donde reclamaron por qué le dieron libertad a los dos sujetos que serían responsables del lamentable hecho que dejó al niño en mal estado. Atrapan a sujeto que fue encontrado infraganti cuando se apoderaba de dinero en el interior de un modesto puesto de vente en el barrio Hueico. Pobladores lo redujeron y lo entregaron a serenos junto al dinero. Joven de estatura mediana denunció a sujeto que aprovechándose de su tamaño habría intentado robarle todo el dinero de la venta de picarones. Todos los días camina a lo largo de la ciudad para ganarse la vida. Dos fallecidos y varios heridos al resultado del simulacro nocturno de sismo en Morales. Alcalde de la localidad dijo que falta tomar más conciencia de los simulacros porque no se sabe cuándo ni cómo se presentarán. Cenami anunció lluvias torrenciales en la Amazonía desde este jueves 7 de noviembre y se extenderá los próximos días. Habrá días de sol pero a tener cuidado con el aumento del caudal de los ríos. Sala penal especial de la Corte Superior de Justicia de San Martín instaló juicio oral contra el exfiscal Esteban Clavijo García por delitos de corrupción. Como se recordará el pasado 4 de septiembre fue capturado luego de permanecer en la clandestinidad desde el año 2016. Continúa la campaña del labio leporino y paladar hendido en el hospital de Tarapoto. Juntas vecinales motorizadas recogieron basura acumulada en el boulevard Fernando Belaúndeterri. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Centro Médico de la Universidad Nacional de San Martín. Profesionales y equipos de última generación que garantizan tu salud. CPBank, Centro Peruano de Estudios Bancarios Profesionales en Banca y Finanzas.